La Secretaría de Salud de Guanajuato invita a la población femenina con seguro popular o sin derecho a vivencia a la Feria de la Salud encaminada a detecciones oportunas de cáncer de la mujer. Ignacio Ortiz Aldana, Secretario de Salud del Estado, convocó a las mujeres de 25 a 69 años de edad del municipio de Celaya a ser partícipes de estas campañas de prevención, las cuales se llevarán a cabo en los UMAPS de Celaya y sus comunidades a partir de este 23 de marzo. El servicio se brindará de 8.30 de la mañana a las 14 horas, explicó Ortiz Aldana, quien agregó que se realizarán citologías cervicales y exploraciones clínicas mamarias. Cabe mencionar que se hará la referencia a mastografía a mujeres entre 40 y 49 años con factores de riesgo y o sintomatología respecto a cáncer de mama, como inicio de protocolo para confirmar o descartar el padecimiento. Agregó que en las fechas y lugares destinados para cada UMAPS se estarán realizando las citologías cervicales a mujeres de 25 a 34 años, que nunca antes se hayan efectuado el estudio, además de la detección para el virus del papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años. Informó para Villa Noticias, Alberto Valencia.